chévere significa estupendo buenísimo excelente también es gracioso bonito elegante agradable y magníficamente la palabra chévere se utiliza en las antillas bolivia colombia el salvador honduras méxico panamá república dominicana y por supuesto en venezuela qué significa la palabra chévere sabes qué significa baja está todo bien entretenido bonito o genial cool excelente divertido es por eso que hoy te presento a dos venezolanos en santiago de chile ella es carismática una mujer auténtica apasionada decidida y que no cree en imposibles él es extrovertido dinámico auténtico polémico y realista y se unen junto contigo para pasar un rato chévere jim que chévere te ves davy y yo vine a pasar la chévere y en este espacio estaremos hablando de entretenimiento emprendimiento política farándula salud y belleza nuestros invitados tendrán la oportunidad de contarnos su historia camino al éxito jim pero todos los colores rosa también hay mundo gris esto es que chévere tv podcast y y y y y y Gracias.